Hola señorita, mi nombre es Paola Zapata y hoy soy la tripulante de cabina. Es para nosotros la aerolínea, un placer venirla a bordo. Le pregunto, ¿sabe usted leer mis labios? Listo, ¿es la primera vez que viaja en avión? Bueno, le explicaré el briefing de seguridad. Siempre debe tener el cinturón de seguridad ajustado y cuando lo indique la señal de seguridad. Para ajustarlo a su cuerpo debe de levantar la lengüeta, introducir la correa, tirarlo, ajustarlo a su talla y bajarla a la lengüeta. De esa manera queda totalmente asegurado. Para abrirlo es igual de sencillo, levantarla a la lengüeta y saca la correa. Ya está suena. Este avión tiene seis salidas de emergencia. En caso de tener que usarla, miras las franjas que se despliegan en la sala, que son luminosas. Ellas te indicarán tu salida de emergencia más cercana. Debajo de tu asiento encontrarás el chaleco salvavidas. Para inflarlo, tiras fuerte de esta cuerda y si no se infla, lo puedes hacer manual por este tubito. En caso de despresurización en la cabina, se desplegará de acá arriba una máscara que contiene oxígeno. Tiras de ella, te colocas esta banda por tu cabeza, cubriendo nariz y boca y puedes respirar con tranquilidad. Hasta que el capitán indique que todo está bajo control, la puedes retirar. De lo contrario, permanece con ella puesta. Detrás de tu asiento encontrarás esta cartita, donde tendrás mayor información por si tenemos algún aterrizaje, cómo colocarte. Acá arriba tienes un timbre, si me necesitas, puedo venir para ver en qué te puedo ayudar.